Aunque no estés en moda No importa que me vean tranquilo Aunque no estés en moda Aunque no estés en moda No importa que me vean contigo Voy desviando una vez que me vean Y estoy jodiendo el vento Me he perdido el vento Siento que me siento Duermen debajo de los lados Escundido de la gente Después de años de amanecer Y caminar la mañana Voy a hacer un día ver dentro de mí Que no te vuelva a repetir Me mata el recuerdo Que tu historia me quita la decisión Aunque me cague este palo Y jamás voy a hablar mal de ti Aunque no me comprenda No importa que me vean contigo Apenas me ves caminar Y de amor No encuentro las palabras No encuentro las miradas Te dicen Y de amor Que no me entendió Y de amor Nosotros no encuentro las miradas Y o de amor Y de amor Te dicen Gracias por ver el video.